Saludos, vamos a continuar con el tema de funciones, con la unidad diáctica 4 y vamos a analizar los temas de límites y continuidad. Vamos a ver en un primer momento el concepto de límite y las álgebras de límites y por último, no tiene más, vamos a ver el concepto de funciones continuas. Repito en todo momento que son conceptos. Entonces vamos a empezar en un primer momento por esto que tenemos aquí, límites y continuidad. Vamos a empezar con el concepto de límite. La función f definida en el intervalo y tiene un límite l cuando x tiende a x0, siendo x0 perteneciente al intervalo y. Si al tomar x va lo suficientemente próximo a x0, aunque difiere de x0, puede hacerse el valor de fx tan próximo a l como se desea. Quiere decir lo siguiente, por ejemplo, lo tenemos aquí claramente, en este punto que tenemos aquí, vamos a ampliar un poco el zoom. Un segundo. Quiere decir que el límite de esta función, cuando el valor de x tiende a x0 es este. Quiere decir que, como hemos dicho antes, si yo voy variando los valores de x y me va tomando unos valores de y, como ya sabemos, esta es la representación gráfica de la función, y esto lo que me hace es dar los valores que me da dicha función para cada uno, un segundo, para cada uno de los valores de x que yo dé. Si yo dé este valor, el valor que va a tener la función o y va a ser este. Si doy este, es este. Entonces, el concepto de límite se define como el punto este, es decir, el punto en el cual, si yo voy variando valores a x que se aproximan a x0, da lo mismo en principio, luego veremos alguna salvedad, en principio por arriba o por abajo, el valor de la función va tomando valores que se aproximan a este punto de aquí, que es el punto cuyo valor corresponde con x0. No queda muy claro, pero luego, más adelante, ya lo veremos un poco más claro. Tal y como decimos aquí, cuando ello es posible, se indica que el límite de la función, cuando x tiende a x0, es igual a n. Eso, como hemos dicho ahora, en este ejemplo que teníamos aquí, se cumplía para cualquier valor de x que se aproxime a x0, tanto de un valor inferior hacia x o un valor superior hacia x. Sin embargo, no ocurre eso en esta gráfica que tenemos aquí. En esta gráfica que vemos aquí, vemos que el límite de esta función, si es que esto es una función, el límite de esta función vemos que aquí no coincide, porque el límite de esta función, cuando yo cojo los valores de x y los voy acercando de un valor inferior hasta x0, acaba valiendo el valor de l1, del límite de l1. Mientras que, si yo hago eso de valores de x, empezando desde el valor alto y se va acercando en disminución hacia x0, lo que encuentro yo es que acabo terminando en l2. Es decir, son diferentes límites. En este caso, lo que decimos es, en una función f, una función f carece de límite al tender x a x0, si fx se aproxima simultáneamente a varios valores al acercarse a x0. El caso más simple, para que así ocurra, es el que mostramos aquí en la figura. Esto no tiene un límite, tiene unas aproximaciones, un límite por la derecha, un límite por la izquierda. Uno es lo que se conoce como unos límites laterales, pero no es el concepto como tal de límite. En este concepto de límite, lo que tendría que ocurrir es que este 2 y este l2 y este l1 fuese igual, para que yo, acercando los valores de x, me diese el mismo valor. Como lo tenemos aquí, el caso más simple para que así ocurra es el que mostramos en la figura, en la que se han señalado rectángulos centrados en x0, l1, este, y rectángulo marcado con x0, l2, que la función no atraviesa por mucho que se estrechen en sus bases, es decir, yo por mucho que acerque el valor de x a x0 en este sentido, nunca se me acerca a l2. Y exactamente lo mismo por aquí, nunca se me acercará a l1. En esta situación, todavía, se puede decir que hay en el punto x0 límites laterales, por la izquierda o por la derecha, el límite lateral por la izquierda sería el l1, y por la derecha sería el l2. Ese es el concepto de límite. Límites elementales. Límites elementales con los que nos encontramos son estos. Si f de x es igual a c, es decir, a una constante, a un número, por ejemplo, si f de x es igual a 5, el límite de cuando x tiende a x0 de f de x será igual a 5. Porque si la función es que la y es igual a 5, el límite será 5. Si f de x es igual a x, o sea, una variable x, entonces el límite de f de x cuando x tiende a x0 es x0. Es decir, si f de x es igual a x, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 5, será igual a 5, porque no hay otra posibilidad. Por otro lado, si la función es del tipo este, tipo polinómica, en la que yo tengo aquí a n por xn a n-1 por xn-1, así sucesivamente hasta 0, entonces el límite de esta función es el valor que toma todo esto sustituyendo, como veremos luego, sustituyendo cada valor de x por el valor de x0, cada valor de x por el valor de x0. Por ejemplo, una muy sencilla, el límite de f de x de, por ejemplo, 2x2 más x menos 1 cuando x tiende a 2, el límite de esto, lo único que tenemos que hacer es coger, veremos luego algunos ejemplos, ya repito, lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de estas x por el valor de este que tenemos aquí. Es decir, en este caso sería 2 por 2 elevado a 2 más 2 menos 1. Entonces, en este caso sería 2 por 2, 4 por 2, 8, más 2, 10, menos 1, 9. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 9. Lo veremos luego. Si f de x es igual a la función es igual a 1 partido de x, entonces el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es, parecido a lo que he dicho aquí, sustituir el valor de x por el valor al cual tiende al infinito. Es decir, en este caso el límite de la función 1 partido de x cuando x tiende a infinito, lo único que tengo que hacer es hacer que 1 partido de infinito, 1 partido de infinito es 0. El límite es 0. Muy importante, álgebra de límites o entre límites, estas funciones, estas fórmulas que tengo aquí, que son muy sencillas y son fáciles de entender. El límite de una función que es el resultado de la suma de dos funciones es igual al límite de cada una de las funciones. Como siempre, cuando x tiende a el valor x0 en los dos casos. El límite de un producto es igual al producto de los límites. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites, pero cuidado, siempre que el límite del denominador sea diferente de 0. Porque si el límite del denominador fuese 0, sería un valor en el que fuese dividido por 0. Entonces podría llegar a ser infinito. Esta es el álgebra de límites. Vamos a hacer ahora, de acuerdo a lo que hemos visto antes, algunos ejemplos. Vamos a hacer estos dos que tenemos aquí. El primero, este, vamos a hacer como siempre. Vamos a hacer aquí un sitio. Y el primero, este, que tenemos aquí. Límite de la función, esta. x elevado a 5 menos 3x2 más 2x. Cuando x tiende a menos 1, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sustituir cada valor de x, sustituir el valor de x por el valor al cual yo tiendo. Es decir, x elevado a 5, es decir, menos 1 elevado a 5. Menos 3 por x, que es menos 1, elevado a 2. Más 2 por x, que es menos 1. ¿Cuánto es esto? Menos 1 elevado a 5, es menos 1, porque 1 elevado a 5 es 1. Y el signo negativo, elevado, como hemos visto anteriormente, a un exponente negativo, es negativo. Menos 1 elevado al cuadrado, que es 1. 1 por 3, 3. Más 2 por menos 1, menos 2. Con lo cual me da que esto es igual a menos 6. Entonces el límite de esta función es cotal y, como decimos aquí, es menos 6. Vamos a coger, como hemos venido haciendo últimamente, vamos a coger geogebra. Vamos a colocar esta función y vamos a comprobar que efectivamente eso es así. Bien, ponemos aquí, decimos x elevado a 5, menos 3x2, más 2x, esta es la función, le doy a return, y vemos que la función es esta que tenemos aquí. Entonces vemos, aquí lo que queríamos calcular es cuando el límite, cuando x tiende a menos 1. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular el valor cuando x es menos 1. Y sería exactamente en este punto, que es lo que hemos dicho antes, que es menos 6. Pero bueno, geogebra me permite hacer esta función, este comando, que es el comando límite, que es límite, indicamos la función, que en nuestro caso es la f, y el valor numérico. Yo quiero calcular el límite de esta función cuando x tiende a menos 1. Y vemos que es, efectivamente, es menos 6, que es el cálculo que hemos hecho nosotros. Vamos a coger esta otra, vamos a borrar todas las anotaciones, y vamos a hacer este segundo ejemplo que tenemos aquí, este. En este ejemplo, primeramente vamos a hacerlo de esta manera, vamos a volver a hacer sitio. Y ahora decimos, el límite de x cubo más 4x2 menos 3, partido por x cuadrado más 5, cuando x tiende a x0. Lo único que tengo que hacer es, como hemos dicho antes, esto es calcular el límite de un cociente. Entonces el límite de un cociente, como hemos dicho antes, es igual al cociente de los límites. Es decir, sería igual al límite de la función de arriba, x cubo más 4x2 menos 3, cuando x tiende a x0, partido del límite de la función de abajo, el límite de x2 más 5, cuando x tiende a x0. Y lo único que tengo que hacer es sustituir este x0 en cada uno de estos valores, es decir, x0 elevado al cubo más 4x elevado al cuadrado menos 3, dividido por, en este caso, x0 elevado al cuadrado más 5. Ese es el resultado. En particular, si lo aplicamos para el x0 igual a 2, sería, en este caso, el límite de la función de arriba sería sustituir el valor de x por 2, es decir, 2 elevado al cubo más 4 por 2 elevado al cuadrado menos 3, dividido por 2 elevado al cuadrado más 5, que esto es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí esto es 4 por 4, 16, 16 y 8, 24 menos 3, 21. 2 elevado al cuadrado es 4 más 5, es 9, es decir, 21 menos, o sea, 7 tercios. Si vemos lo que yo tengo aquí, esto que hemos puesto aquí antes, un segundo. Si vemos esto, vemos que efectivamente el resultado era 7 tercios. Vamos a lo mismo que hemos hecho antes. Ocultamos este y vamos a poner la función en GeoGebra y vamos a consultar el límite. La función es numerador x elevado al cubo más 4x cuadrado menos 3 y ahora dividido por x cuadrado más 5. La función es esta y queríamos calcular el límite para x2. Para x2 vemos que para x2 el resultado va a estar aquí, pero no sabemos en principio cuál es. Podríamos hacerlo de una manera un poco chapucera, cogiendo ahí un punto y ahora lo podríamos mover hasta que realmente me marque un 2. La x es 2. Esto sería. No sé si al final, un segundo, vamos a mirar, a ver si está bien expresada la función. Sí. Y ahora... No, esto no es. Me he equivocado. Nuestra función es esta. Este es el punto. Vamos a borrar el punto y vamos a escribir el límite. Límite de la función g en el punto que queremos medir aquí, que es en el punto 2. Para el punto 2 el límite es 2,33. Aquí yo no sé qué había hecho antes, pero realmente para x2 el punto es este. Y este punto es, si repetimos lo mismo que hemos hecho antes, ponemos aquí el punto, este es el punto, es este que no está marcando para x2 y... Esto está mal. El punto para x2, aquí está, ahora sí. Para x2 y 2,34. Y aquí hemos visto que me daba 2,34. Y vemos que 7 dividido por 3... 7 dividido por 3... 7 dividido por 3... Igual a 7 tercios, o sea, 2,3333. Lo que hemos dicho aquí, 2,34. Con lo cual vemos que efectivamente, esto que hemos dicho es cierto. Vamos a borrar todos y continuamos. Y continuamos con esta parte. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo esto que hemos comentado hasta ahora, esta álgebra que teníamos aquí, es válida para todos los casos, excepto en estos que tenemos aquí. Las reglas anteriores son válidas siempre que el resultado esté bien determinado. Lo que incluye situaciones del tipo de, en una suma, infinito más infinito, porque infinito más infinito es infinito. Una constante por menos infinito, que me dará, vamos a ponerlo aquí, me dará más infinito siempre que c sea menor que cero, o sea, siempre que c sea negativo. ¿Por qué? Porque será negativo por negativo positivo, y luego cualquier número por infinito, pues infinito. Ojo, que si c es positivo, que si c es mayor que cero, y lo multiplico por menos infinito, el resultado me va a dar menos infinito. Perfectamente. Y también es válido para el caso de dividir una constante entre un valor infinito, porque cualquier valor entre infinito es cero. Sin embargo, hay unos casos en los que esto, esta álgebra que hemos dicho, no se cumpliría. Que sería en el caso de hacer un número, sería menos infinito menos infinito. ¿Por qué? Porque es indeterminado. Porque no sabemos cuánto es infinito menos infinito. No es cero. Nunca. Porque el valor de infinito no se puede determinar. Cero por infinito. También es indeterminado. Porque no se puede determinar. Cero entre cero, porque no se puede determinar. Porque cualquier número multiplicado por cero me da cero. Con lo cual esto es indeterminado. Y infinito entre infinito. También es indeterminado. En estas situaciones, en los casos en los que yo aplique las reglas que hemos dicho antes, y obtenga estos casos, en esas situaciones no voy a poder obtener el límite. Lo cual significa que si se presenta una tal indeterminación, el resultado depende de las peculiaridades de las funciones f y g involucradas en el cálculo. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, en este, calcular el límite cuando x tiende a infinito de estas dos, pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, aplicando, vamos a borrar esto, vamos a taparlo, y lo calculamos. En el caso que hemos dicho antes, sería hacer el límite de una función y el límite de la otra, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de la primera, de menos x partido de 7x más 4, más el límite cuando x tiende a infinito, de 5x más 2, partido de 2x al cubo menos 1. Esto no es factible. ¿Por qué? Porque aquí sería infinito y aquí sería 7 por infinito, que 7 por infinito es infinito, más 4 es infinito, sería infinito entre infinito, que es indeterminado. 5 por infinito, que sería infinito, x elevado al cubo infinito por 2 infinito, infinito dividido por infinito, con lo cual querría decir que esto no se podría realizar. Esto es indeterminado. Sin embargo, sin embargo, hay algunas posibilidades y las posibilidades que podemos hacer para aplicar o para calcular estos límites es la siguiente. Yo lo que puedo hacer en ambas fracciones, tanto numerador como en el denominador, tienden a infinito, con lo cual es una indeterminación. Para resolverlas se puede dividir por x los términos de la primera función y por x cubo o también por x los de la segunda. Entonces, lo que yo obtengo, si divido, vamos a volver a tapar esto para hacer el cálculo nosotros. Si yo cojo esa función que yo tengo aquí, esta y esta, y las divido por un segundo, voy a subir un poco esto y voy a hacer esto. Si yo cojo la primera, esta, le digo límite cuando x tiende a infinito de menos x partido de 7x más 4. Si yo divido al numerador y al denominador por el mismo número, la función no varía. Es decir, esto es lo mismo que poner límite cuando x tiende a infinito de menos x partido de x y al denominador lo mismo. 7x partido de x más 4 partido de x. Esto es válido porque yo he dividido al numerador entre x y al denominador también entre x. Y entonces, el límite de esta función es x entre x menos 1. 7x entre x es 7 y 4 dividido por x es x. Cuando x tiende a infinito. O sea que en este caso sería menos 1 sustituyemos los valores de x por la tendencia por el infinito partido de 7 más 4 entre infinito. 4 entre infinito es 0 con lo cual el límite es menos 1 séptimo. Es decir, el límite de esta función es menos 1 séptimo. Calculamos el límite de esta otra que es límite cuando x tiende a infinito de 5x más 2 dividido por 2x cubo menos 1 si yo divido a los dos por x al cubo tengo límite cuando x tiende a infinito de 5x entre x al cubo más 2 dividido por x al cubo y abajo 2x cubo entre x cubo menos 1 entre x cubo y ahora aquí sustituyo los valores de x por infinito esto me queda que es igual a 5 bueno, primero hago la simplificación un segundo voy a quitarlo y voy a hacer la simplificación que esto es lo mismo que límite cuando x tiende a infinito de x un segundo x con x se me va y me queda el cuadrado es decir 5 entre x al cubo menos 2 entre x cubo partido de x cubo con x cubo menos 1 entre x cubo si sustituyo ahora por infinito los valores de x 5 entre infinito menos 2 entre infinito aquí un segundo y aquí 2 menos 1 entre infinito 5 entre infinito ¿cuánto es? 0 2 entre infinito 0 0 menos 0 0 dividido por 1 entre infinito 0 2 menos 0 2 0 entre 2 es 0 es decir el límite de esta función es 0 con lo cual la suma de los dos sería 0 menos 1 séptimo el límite de esta función es menos 1 séptimo lo tenemos tan sencillo como para comprobarlo como hemos venido haciendo hasta ahora abrimos GeoGebra y escribimos la función y esta función es entre paréntesis es menos x dividido por 7x más 4 a continuación más entre paréntesis 5x más 2 y ahora esto dividido por 2x cubo menos 1 la función es esta menos x partido de 7x más 4 más 5x más 2 dividido por 2x más 1 le damos a return tapamos toda la función anterior para no liarla y vemos que la función por extraña que parezca que parezca no que es que lo es la función es esta ahora bien decíamos el límite cuando x tendía a infinito cuando x tiende a infinito es aquí es hacia cuando x tiende a infinito es hacia aquí y no vemos aquí realmente no vemos lo que es pero si podemos poner el comando límite de la función h en el punto aquí este punto vamos a ver aquí si nos deja colocar el símbolo de infinito que ahora mismo no veo donde está pero bueno pues podemos poner un número grande un este número por ejemplo le damos a return y me da menos 0,14 a nosotros en el resultado nos decía un séptimo menos un séptimo si hacemos aquí uno dividido por siete igual 0,14 es decir menos 0,142857 el mismo valor que nos ha dado aquí con lo cual vemos aquí la parte correspondiente a los límites tenemos aquí un par de ejercicios el primero es este vamos a hacerlo tenemos aquí resuelto con geogebra lo haremos nosotros también con geogebra pero ahora lo vamos a tapar para tener sitio para escribir aquí me dice el límite de esta función cuando x tiende a menos uno lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de x por menos uno es decir f de x será igual a menos uno elevado al cuadrado más x que es menos uno y menos uno y esta que es igual menos uno elevado al cuadrado es uno más menos uno es menos uno y menos uno con lo cual uno más uno es menos uno cero el resultado es menos uno entonces el resultado es la vez en un momento por lo que nos cuesta cogemos geogebra borramos la anterior borramos todos que ya no nos sirven y escribimos la función que la función es igual a un segundo a x más x menos uno esa es la función y el límite de esa función de la función f en el punto menos uno es igual a menos uno es decir el punto está clarísimo para x igual a menos uno tenemos aquí abrimos si abrimos lo suficiente lo veremos para x menos uno y menos uno el otro ejercicio límite este cuando límite de fx de fx de la función fx que es igual a raíz cuadrada menos uno cuando x tiende a dos ¿qué es lo que tengo que hacer yo? pues límite de fx es igual a raíz cuadrada para x2 te sustituyo el dos menos uno esto es igual a raíz de uno raíz de uno que es uno entonces el límite de esto cuando x tiende a dos es uno aquí vamos a ver una cosa curiosísima vamos a dibujar la función en geogebra y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar dibujamos la función en geogebra ocultamos esta y escribimos que es igual a raíz cuadrada de x menos uno vemos que esta función que ya la habíamos visto antes es una función que termina aquí que no tiene continuidad en el punto para x igual a uno pero eso no es lo que hemos mirado esta es una función que tiene un límite límite lateral y el límite lateral es este es el uno pero el límite lateral por la derecha pero no me está pidiendo eso me está pidiendo el límite cuando x es igual a dos cuando x es igual a dos estamos aquí el límite es esto que se ve claramente que es el uno entonces cuando el valor de x tiende a dos por un lado o por el otro aquí yo tengo que el valor de límite es un uno es decir esta función es continua para x2 aunque no lo sea para x1 porque aquí se acaba la función si yo coloco límite la función en este caso es la g el punto como hemos dicho ahora era el 2 y me da que el límite es un uno efectivamente así es a continuación trabajaremos el concepto de función continua una función es continua en un punto que acabamos de decir ahora x0 si se verifica que el límite de esa función en ese punto es el valor que toma la función para ese valor de x esto que es un poco lío vamos a ver enseguida como se entiende tanto si el límite existe como no existe como si no coinciden la función es discontinua o sea si no existe límite la función es discontinua si existe pero como hemos visto antes en el caso del l1 y el l2 aquí l1 y l2 si existe límite por un lado o por el otro pero no coinciden los dos límites quiere decir que esa función es discontinua o tiene una discontinuidad en ese punto x0 esta función que hemos visto aquí era una función discontinua en x0 aquí en x0 esta función es discontinua un ejemplo por ejemplo lo tenemos aquí en esta función esta función que me dice esta que g de x no se ve muy bien es igual a x cubo menos 1 partido de x2 menos 1 el límite de esta función cuando x tiende a menos 1 cuando x tiende a menos 1 a menos 1 sería igual límite de x cubo menos 1 entre x cuadrado menos 1 cuando x tiende a menos 1 si yo sustituyo aquí el valor de x me queda que es igual a menos 1 elevado al cubo menos 1 menos 1 partido de menos 1 elevado al cuadrado 1 menos 1 esto es igual a menos 2 partido de 0 con lo cual no existe límite porque esto es esto es por ser es menos infinito entonces al ser infinito quiere decir que no existe un límite y al no existir un límite lo que ocurre es que esta función es discontinua como podemos ver aquí vamos a coger geogebra y lo vamos a comprobar la función borramos esta y ponemos la función la función que es igual a x cubo menos 1 dividido por x cuadrado menos 1 vemos que la función es esta es una función que vemos que a medida que yo me acerco al menos 1 que es este el valor menos 1 vemos que la la función la f de x la y tiende a menos infinito esto por la izquierda pero por la derecha vemos que tiende al infinito con lo cual estamos viendo claramente que esta función es discontinua porque en función de que yo venga por la derecha o por la izquierda el valor del límite es diferente con lo cual implica que es discontinua con esto terminamos la parte teórica y los ejercicios estos que tenemos aquí los trabajaremos en las clases presenciales con lo cual la parte teórica